Hay muchas formas de resolver la comida o la merienda de tu hijo. Unas son más sencillas que otras. Lo fácil es comprar un bollo o un precocinado. Sin embargo, tú sabes que puedes echarle tiempo y cariño para conseguir algo mejor. El resultado merece la pena. A veces, hacer las cosas bien es difícil. No sé, pintar un cuadro, cuidar a una amiga, hacer un regalo... Siempre hay opciones más fáciles, rápidas y sencillas. Pero todos sabemos que no es lo mismo, que a veces hay que elegir hacerlo difícil. Lo difícil es asegurar su mantenimiento y gestión para que el servicio sea sostenible y que el derecho humano al agua sea una realidad. Pero lo que es realmente difícil es que la comunidad se comprometa con el saneamiento y con la higiene y que ese compromiso se mantenga para así asegurar la salud de todos y todas. Esto es costoso y cada vez nos cuesta más trabajo encontrar financiación para hacerlo. Y por eso te necesitamos. Ayúdanos a seguir haciendo lo difícil.